Unos dicen que buena es la navidad Es la época más linda de los años Pero hay otros que no quieren acordarse De la fiesta de Año Nuevo y de Aguinaldo Pero hay otros que no quieren acordarse De la fiesta de Año Nuevo y de Aguinaldo ¡Qué tristeza y qué tristeza y soledad! Para aquel que pasa lejos el Año Nuevo No tienen, no tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros No tienen, no tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros Pa' esa gente va un mensaje de cariño Con el alma, para el alma de los pueblos Que se olviden de los recuerdos Y se llenen de parabienes Desde ese un próspero Año Nuevo Y el que llora y sufre las penas Que se olvide del año viejo Si tiene un corazón sincero Espera en el firmamento las estrellas Hay corazones que les da tristeza Que les da tristeza Al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre Que al llegar diciembre Se ponen alegres Hay corazones que les da tristeza Que les da tristeza Al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre Que al llegar diciembre Se ponen alegres El tiempo que se fue no vale nada Que mueran los recuerdos que nos cuelen El tiempo que se fue no vale nada Que mueran los recuerdos que nos cuelen A los jovencitos Se ve el año, viene Pascua y Navidades Y es bonito para los enamorados Que se quieran, que se adoren, que se besen Y que tengan paz de amor todos los años Que se quieran, que se adoren, que se besen Y que tengan paz de amor todos los años Si la gente usa oro y nada más Preocupado por el lujo y la apariencia Olvidando el dinero celestial Que se gana compartiendo con nobleza Olvidando el dinero celestial Que se gana compartiendo con nobleza Pregonando este mensaje yo he venido A decirles con el alma y con grandeza Que se olviden de los recuerdos Y se llenen de para bienes Les deseo próspero año nuevo Y venturas pa' los que vienen Les deseo próspero año nuevo Y venturas pa' los que vienen Les deseo próspero año nuevo Y venturas pa' los que vienen Les deseo próspero año nuevo Y venturas pa' los que vienen Gracias por ver el video.